Al trabajar con metales, se necesitan lubricantes para enfriarlos. Al moler o perforar, por ejemplo, las herramientas y piezas de trabajo deben protegerse del calor y del desgaste. La mayoría de los refrigerantes se componen de agua para refrigerar, aceite mineral para lubricar y emulsificantes para mezclar el agua y el aceite. Pero los aceites emulsificantes, al no dejar pasar el agua, impiden el enfriamiento. Por eso, aumenta el desgaste y aparecen residuos. Además, algunos de los ingredientes suelen causar irritación en la piel. Y los gases pueden provocar problemas de salud. Gelita ha desarrollado una solución innovadora con Novotec CL800. En lugar de aceites y emulsificantes, se usan proteínas para la lubricación. Por el efecto de Novotec, estas proteínas generan una película lubricante acuosa en el metal y dejan que el agua refrigerante llegue a la superficie en lugar de repelerla. La superficie del metal se enfría de modo más efectivo y se generan menos residuos. Así hay menos desgaste y se reduce el uso de refrigerantes hasta en un 40%. A diferencia de los aceites y emulsificantes, las proteínas de Novotec, libres de alérgenos, no hacen daño a la piel y no generan vapores dañinos. Conozca más sobre Novotec CL800. ¡Gracias por ver el video!